Día 394 Llevamos Llevamos un año Y un mes Atrapados en esta parte De las ruinas Solo nos queda una opción El canibalismo Buenas tardes Hola chicos, yo soy Mokuto y bienvenidos Una vez más a Paper Mario En el episodio anterior entramos a las ruinas Iba a decir de Tutankamón No sé por qué Entramos a las ruinas Dry Dry Y bueno, pues Conseguimos este super martillo ¿Qué es lo que se llama super martillo? Super Hammer, ahí está Y ahora pues Vamos a bajar Nos quedamos ¡Oh! Joder, pues podría haber hecho esto El video del episodio anterior Va, ¿a quién quiero mejorar? Sinceramente a Bombet Porque Bombet Está muy overpowered Está muy overpowered ¡Hostia! Me acabo de fijar De agujero en la pared ¿Eh? Todo gracias A comer cereales Si no me los hubiera comido Hubiera seguido por ahí Vamos a ver qué hay aquí Menos mal que no lo he visto Va aquí, por aquí Esto ya lo podemos romper Con el ¡Oh, mierda! Vale, cagamos Esto me lo hago facilito, gente Vale Hostia, tengo 8 Cabrón, que estos quitan 6 De cada golpe No sé si me conviene más Hacerle un Thunderbolt a 1 Y luego con Bombet a otro Pero mira Voy a probar a atacar con Bombet ahora Explode and Destroy ¡Oh! Vale Vamos a probar con esto Es una... Arrepentidamente, vale Preparad el dedo, gente Eso suena terriblemente mal ¡Olé! ¡Toma! 5, justo Voy a comer más cereales Es temprano Y no he desayunado, gente Tengo derecho Y bueno, para ser exactos Es temprano Son las... Es la 1 y 25 de la tarde No es temprano ya Pero bueno No he desayunado Ahora tomo una Diamond Stone Me suena que eso no lo necesitamos Antes Debería de saber Debería de aprender a vocalizar ¡Oh, no! Espera, tendría que curarme Fuera coña Debería curarme ya de una vez Un Drive Mushroom O sea, no voy a usar esto Durante un combate Vale Epicardo ¡Muérete! Y bueno, gente ¿Qué tal? ¿Os va la vida? A mí me va bastante... A mí me va bastante bien La verdad Bueno Me había tomado un descanso De grabar Porque he estado ocupado Y en verdad He estado ocupado Literalmente he estado ocupado Trabajando en un par de proyectos Haciendo cositas Así que bueno También he empezado Metroid Dread Hace dos días Me está encantando A la fecha de subida de este vídeo Probablemente lleve más de dos días jugando Sinceramente Pero Llevo dos días jugando Y me está encantando No voy a dar spo... ¡Olé! Hemos 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 incrementado Nuestro nivel de racismo, gente ¿Por qué he dicho eso? No lo sé Tenemos que derrotar Ahora esto es lore Ahora hay que derrotar Al CEO del racismo ¿Qué es este mapa? Ahí es donde... Ay, perdón Aquí es donde necesito la... O sea, en este punto morado Es donde necesito la Diamond Stone Bombet... ¿Qué está...? ¿Qué acaba de hacer Bombet? Hola Perfecto Vale, Mario Tú te ocupas de... De matar a... A eso Bombet se encarga de esto ¡Au! Y ahora para el cole ¡Bomba! Gente, no sabéis lo rico que están esos cereales Joder Ni siquiera son los... Ni siquiera son los... No sé No son como cereales de chocolate o algo O sea, son literalmente los... Los naranjas aburridos Que normalmente si no comes con leche Están... Bien Pero no sé Soy un adicto a esta mierda Vale ¡Hostia! ¡Uh! Vale, es que me doblan la experiencia ¡Uh! El número de monedas Perfecto ¡Hostia! Sí que no hay que venga Vale, ha sido divertido mientras duro Pero tengo que dejar de comer los cereales Mientras grabo A ver, a ver Ven aquí Ven aquí ¡No! Vale, gente ¿Sabéis qué? Voy a cortar Voy a cortar Y voy a... Voy a comer cereales Mientras jugo esta batalla Y vosotros no vais a ver el combate Ambos salimos ganando Vosotros no queréis ver el combate Yo no quiero dejar de comer cereales Es el ganar-ganar Gente, tenemos que conectar un poco más entre nosotros, ¿eh? O sea... ¡Uh! Llave No, olvidadlo Ya no quiero conectar ¿Eso se ha presionado o se pisaba? Mmm... Se pisaba ¡Oh! Eso tiene mucho sentido Mario, ya puedes quitarte de ahí ¡Uh! Vale Mario salta mucho más de lo que recordaba en este juego Lo he recordado que no salta casi nada Pero bueno Tenemos la yard de las ruñas ya Supongo que será para abrir Las puertas De mi corazón ¡Uh! Creo que aquí tengo que poner la stone quizás No me jodas que son ¿Cuántas son? ¿Son cinco? Y encima creo que son en orden ¡Uh! Vale Por ahí tengo Mario Vamos por aquí ¿He entrado aquí alguna vez? No me acuerdo Hace mucho tiempo que grabé la parte Anterior Solo sé que aquí Uno de estos me va a atacar Segurísimo O sea, está clarísimo ¿O no? Vale ¡Oh! Ah, me parece justo ¿Qué es esto? Triángulo, diamante, luna Vale Creo que ese es el orden En el que lo tengo que poner Así que lo voy a ir poniendo ya Vale Triángulo Diamante Y la luna no la tengo Así que bueno ¡Malditos Mario Brothers! Oh, no, no Ya sé lo que va a pasar aquí Vale Voy a ponerme a Bombet Por una vez El hijo viera Quien me voy a poner ¡Malditos sean los Mario Brothers! Ah, pues no Pues será cuando caiga entonces ¿Qué me pasa ahora con las referencias? Ahora ¡Hostia puta! Vale, no había visto eso No me lo voy a venir Buena eso, la verdad Me ha pillado, güey ¿Qué me pasa con las referencias a...? Vale Con las referencias a... Super Mario Brothers Super Show O sea... Como que Patron L despierta a su... Ni siquiera llevo... O sea, hace un tiempo que no veo a Patron L Vi su último stream de... De Seven Days Skeptic Y ya está Es lo último que vi Oh, Dios Solo recuerdo que hay una momia suelta En Desierto de Andia Con esto, gente Hace poco fue mi cumpleaños Así que espero que me regaléis algo O si no, eh... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mario, correr... Correr y levantar las manos No es muy útil, la verdad ¿Os imagináis que hay un terremoto Cerca de vuestra... De vuestra área local? Y un hijo de puta Se pone a correr Y a levantar las manos ¿Sabes? Sin motivo O sea, sería como... Vale, aquí... Esto es muy sospechoso Pero bueno, lo voy a ignorar Esta música es muy... Oh, acabó y... Vale, esa reedición, vale Voy a poner un barrio por si acaso Porque todos sabemos que un barrio es el más... Esta es tu última advertencia Suficiente de esta estupidez Eros de una vez Estoy jugando al Minecraft, mamá No lo entiendes He intentado hacer una referencia ahí al... Get the fuck out of my room I'm playing Minecraft Pero no me ha salido ¿Cómo me ha salido tan bien la voz de...? Uh... Me encantan estos... Tonos de piano Me hace mucha gracia ¡Ble, je, je! Todo este tiempo era yo, Mario Drácula X Llevo... Tres años... Esperando hacer esa referencia Llevo tres años... Finalmente ha ocurrido ¡Hostia, chaval! Buah, ya... Hubiera... Hostia, pues... Hubiera estado muy fuera de lugar Decir... ¡Hostia, es negro! O sea, la sorpresa viene de que yo sé que no es... O sea, con negro me refiero a literalmente negro De color negro, ¿sabéis? Y la sorpresa venía de que yo no me acordaba de que era así Pero bueno No soy racista Twitter me va a cancelar Tú, has ignorado todas esas... Advertencias aterradoras Se mueve el gorrito Eh... No tiene sentido común, ¿verdad? Como para correr y... Y... Bueno, para asustarte y correr ¿Qué demonios te pasa? ¿Cómo que qué... No deberías meterte con Tutankupa Un... Un... Un seguidor con mucha fe del rey Bowser Ups, quiero decir Te arrepentirás Sí, no estaba poniendo la voz Así, no, 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 no ha temblado la... ¡Uh! ¡Uh! ¿Sabes qué? Voy a hacerle a Gisela Voy a comer cereales delante de él Más, más Están muy ricos estos Vale, suficiente cereales Eh... Y voy a decir ¡Gumario! ¡Háblame sobre Tutankupa! Este es Tutankupa Este es Tutankupa Es uno de los seguidores de Bowser Y ha estado asignado a la guardia A... Bueno, a guardar uno de los Star Spirits Tenemos uno ya Eso no lo ha dicho él, lo he dicho yo He escuchado que tiene... Un complejo de faraón O sea, ni siquiera es un faraón de verdad Es un fraude Máximo HP 30 Poder de ataque 3 Poder de defensa 0 Ataca lanzando caparazón Caparazones desde ese lugar alto Entonces esquivarlo cuando use magia Su poder de ataque es 2 Y eso... ¡Dolera! También tiene... También puede invocar Chomps Que son muy leales a él Esos Chomps tienen muy buen poder de ataque Piensa muy bien Sobre a quien atacar primero A los Tutankupa o a los Chomps ¿Puedo saltarle la cabeza? Es lo que hago siempre Sí, debería haber... Debería haberme puesto el Power Bounce No sé por qué no lo tengo puesto ¡Blejejeje! ¡Vamos, Chomps! ¡Venid! ¡Morder a este intruso! ¡Oh, Dios mío! Es un puto Chomps de verdad Pensaba que eran los de piedra ¿Puedo matar a este tipo siquiera? No lo creo ¡Holy! ¿Cuánta defensa tiene este? ¡Es un Chomps! He escuchado de los Chomps antes Estoy seguro ¡HP4! ¡Tres de defensa y tres de ataque! ¡Holy shit! Me hace ataque no le hace nada Pero tengo un... Tengo un Ash bajo la manga ¡Venga! ¡Dale! Tengo un Ash bajo la manga ¡Bungario! Ahora se va a llamar Bungario ¡Samba la Bunga! Ahí tienes Ya ha muerto el Chomps He matado a su... He matado a su mascota ¿Cómo de horroroso tiene que ser eso? Vale, y ahora la voy a pisar O sea, he invadido su propiedad He matado a su mascota Y ahora voy a invadir su propiedad Vale Voy a usar charge Why not? Vale, supongo que sube dos ¡Ble! 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 Ahora me chuparé vuestra sangre Y otra cosa más Soy un genio mágico Mirad y sed asombrados No sé A mí me parece como... ¡Wow! A mí me parece como un señor... ¡Hostia puta! A mí me parece más como un señor en paro ¡Ah! ¿Por qué me he hecho eso? Estas dañas, tío He cargado el puto Gumbario Para poder hacer algo Entonces, ¿qué hay ahora? ¿Un puto chombo invisible? No O sea, simplemente ha hecho que hay un terremoto Increíble Vale, Mario ¡Pumba! He intentado hacer una imitación de Pluto Pero no me ha salido ¿Cómo hace Pluto? Ni siquiera me recuerdo cómo hacía Pluto Vale, aún tiene la carga ¡Ah! Es bastante más complicado de lo que recordaba Recuerdo que era muy fácil este jefe Voy a cargar otra vez Pero voy a hacer un... Un... Tal ¡Holy shit! Imaginaos si le llego a dar los dos He fallado el timing Porque es muy raro Pero... Vale A ver... ¡Oh! ¡Le ha caído él! ¡Oh! ¡Que es un normal! Vale a por él, ¿no? De una ¡Pum! Y ahora Gumbario ¡Buah! Si Gumbario... Si hubiera hecho bien el... Esto hubiera sido increíble ¡Uno! ¡Oh shit! ¡Quita dos de cada vez! ¡Su puta madre Gumbario! ¡Ouch! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso duele! Gente, me siento asmático ahora mismo ¡Oh shit! Dejadme de descansar un momento Me duele la cabeza En serio Estoy sin aire ¡Soy el rey del desierto! ¡Hombre! ¡Hombre rudo! ¡Hombre grosero! ¡Toma esto! Está como llorando Intuyo, ¿no? Porque me ha llamado literalmente ¡Oh! ¡Puedo volar! ¡No! He de arreglar todo este tiempo ¡Ven chomp! Sería el desierto Ahora no viniese nada ¡Oh! ¡Fuck! Sabes que no siquiera creo que tenga que derrotar al chomp O sea O sea ¿Qué pasa si no lo derroto? En plan ¡Pasalo! Voy a dejárselo a Gumbario Pero voy a intentar matar a este chomp ¡Oh! ¡Genial! Vale Gumbario Encárgate de Duton Koopa Espero que simplemente ya no le abodezca o algo Porque si Vale, sí Se muere Usó mismo destino ¡Oh! ¡Perfecto! Increíblemente la cantidad de Star Points Creo que eso lo dobla, ¿no? ¡Holy shit! ¡Holy shit! Vale totalmente la pena Vale totalmente la pena ¡Noooo! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Vamos aquí! ¡Ven aquí, chompi! ¡Oh! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Pero! ¡Hostia! ¡Qué gallo, ¿no? Claro, no puede faltar uno de mis gallos Bueno Tampoco se habla de lo bien que lo he hecho, ¿eh? Bueno, pues dejemos que ese hombre sea asesinado cruelmente por su mascota Mientras nosotros Recuperamos finalmente un Star Spirit Voy a beber agua mientras tanto Porque esto tarda como tres horas en caer No me duele la garganta, pero Me quedo sin aire de tanto comentar ¿Hay algo que tenga que recolectar por aquí o algo? Mira, hay una puerta Bueno, pues vamos a Conocionar este Star Spirit Eso es como finalmente Mario Cierra El capítulo 2 Y esto Me acabo de dar cuenta De que esto implica que ahora vamos al capítulo 3 Lo cual Mario y su equipo Destronaron al legendario No Desenterraron las legendarias Ruinas Profundas enterradas en el desierto Ellos le partieron la madre a Tudankupa Le arrancaron los dientes Y le partieron las piernas Al mago Y liberaron a Mamar ¿Mamar? ¿What? El segundo Star Spirit concededor de deseos Que tiene un lazo en el lugar equivocado Bueno, en realidad Los lazos sí que se ponen la cabeza Ahora que lo pienso Está pensado como una pajarita Pero da igual Pero el enemigo espera Bueno, los enemigos esperan A que Mario se haga aún más fuerte Y los desafíos se hagan más difíciles ¿Qué habrá ahora mismo para Mario y sus amigos? ¿Qué aventuras irán ahora? Estoy muy poco ágil con la traducción hoy Bueno, guardamos y continuemos ¿Qué os parece? Sí, creo que podemos seguir un rato más No me molesta Mientras tanto En la casa de los Addams En la casa de los... ¿Quiénes son los Addams? Capiche le da igual todo Hola ¿Cómo te sientes, princesa? Es la quinta vez que me preguntas eso Hoy, Bowser Nada me hace más feliz ¿Por qué le pongo voz de presentador de la WWE? Nada me hace más feliz Que una ronda de la WWE Y una sonrisa tuya, Peach Bueno Hostia, tengo que parar con los putos gallos Se me ha dado muy mal esto Bueno Mala suerte Porque ahora le pongo voz de mí ¿Qué voz le ponía? Bueno Mala suerte Ahora mismo estoy de muy mal humor Monstruo Peach es una... Madre mía, eh O sea Tiene una puta tortuga dragón al lado Y le hace el disrespect Me ha secuestrado Bueno, ha secuestrado a todos los invitados del castillo Eres El mayor desastre que jamás le haya ocurrido El reino champiñón Oh, Dios, no Peach, tranquilízate Oh, my God Me está soltando barras, eh Te diré que Mi sonrisa Sonreiré cuando todo Cuando todo esté Igual que antes de que siquiera aparecieses El escupe Holy shit Le ha destrozado la vida a Bowser, eh Madre mía Oh, eso es muy bueno Ya sabes que no puedo hacer eso Ese imbécil de Mario Acaba de derrotar a los Koopas Brothers de Tutank Koopa Claro, eran Eran tontos Eran unos imbéciles totales Y por eso los contraté Me encanta ver como les dan palizas a mis subordinados Pero aún eran leales a mí Y no puedo perdonar a Mario Por hacerme el disrespect Ahora mismo estoy I'm nipping this in the bud right now No sé qué significa eso O sea, básicamente Ahora sé lo que voy a hacer Voy a usar al invencible Eres la criatura más fuerte que conozco Después de mí Así que mejor te olvides de Mario Te olvides Ahora te olvidas Su majestad Tenemos un problema Cada vez que veo a esta señora Me recuerda a Sabrina y la escuela de brujas Ni siquiera vi esa serie O sea, la vi como dos veces de pequeño Pero me acuerdo, sabes Como Sabrina Esta Sabrina de mayor ¿Qué pasa tú, Kamikupa? ¿Por qué estás tan... Tan movida? ¿Te ves molesta? ¿Qué haces? No, no soy un gato ¿Qué? ¿Qué? ¿Que hay un juego que se llama Super Mario 3D World Que sí, soy un gato? ¿Que el Star Spirit Se escapó del castillo de Tuva Bluva? Rey Bowser Baje la voz La princesa Peach Te voy a ir Sí Sí De acuerdo Cuéntame los detalles por aquí Así que el Star Spirit No está en el castillo de Tuva Bluva Esa puerta está rota por arriba No sé si lo veis ¡Oh! Es Twinkie No, no, es Twink Twink ¿Escuchaste eso? Sí Lo hice Voy a ponerle voz de Mickey Mouse Porque me acuerdo que Me costaba cambiarte la voz de Peach Y de Twink ¿Tienes algún problema? ¡Puta! No me puedo tomar esta puta mierda En serio El Star Spirit parece que se ha escapado ¿Ja? ¿No has escuchado llamar a Tuva Bluva Esa cosa de invencible? ¡Ja, ja! Lo único invencible aquí Lo único invencible aquí es Missy Potter ¡Ja, ja! Esto suena bien ¿Por qué Mario puede ganar? Desde que escuché a Quackity hacer la voz de Mickey De... De... You will meet... You will meet my man, bitch Y Tommy... Tommy in it Who's your main, bitch? Y hay como un silencio incómodo Y luego... You will see, motherfucker No puedo dejar de pensar en eso Ahora me hace mucha gracia la voz de Mickey Mouse Eso no suena bien ¿Qué es que Mario puede ganar? Creo que se me está yendo cada vez más a... 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 A drogadicto crónico Eh... Casi le pongo voz de Mickey Mouse a Peach Será mejor que encont... Que... Averigüemos... Averigüemos cosas sobre Tuva Bluva Si podemos con... Encontrar algo O cualquier cosa Inclu... Sobre un punto débil Podría salvar a Mario Bueno, en fin Tengo que aprender a hacer voz más débil O sea, más aguda Entonces no hay tiempo que perder No... No haremos nada Si nos quedamos en este cuarto Oh Vale Ah... Sí, creo que nos da tiempo Los campeones de Piper Mara son más largos Vamos a pulsar el botón Como siempre Y nos espiramos de aquí No, Peach No te vayas de vuelta Ve comer cereales durante este pasillo Vale, solo durante este pasillo Espirran de comer cereales Vale, ponedle la música Espirran, por favor Listo He terminado Toma Justo tiempo Me encanta que estoy haciendo un puto let's play Y lo más interesante que tengo Es comer cereales en la vida real Y ha habido guaridas fuera Será mejor que no nos capturen Ah, y entré Muy inteligente, bitch Vale, voy a intentar poner otra voz Voy a intentar poner una voz más aguda a Twink Pero que no sea de Mickey Mouse ¿Vale? Hola Hola Creo que esa sirve Hola Hola Me gustaría acercarme a un guardia y decir Hola Y partirle el puto cuello En plan Que lo último que escuchen sea Hola Uh, ¿qué hay aquí? Creo que sé que hay aquí No, no lo sabía Vale ¿Puedo hacer que suele el reloj? ¿No? ¿Puedo? No Hola Vale ¡Ah! ¡Corre! Vale Perfecto Uh Oh Oh Wait Wait ¿Qué debería coger primero? Wait Espero que no haga una cinemática esto Ah La Deep Focus Batch Vale Oh, mira Es una ¿Qué cofre tan precioso? Sí ¿Te gusta? Se llama Este es un misterioso cofre del tesoro Que ha sido pasado durante generaciones de mi familia aquí en el castillo De verdad ¿Qué misterioso? Un misterioso cofre del tesoro Creo que esta voz le queda bien a Twink Eh Ay Eso es cierto Este cofre está conectado a otro cofre misterioso En algún lugar del reino champiñón Entonces es un cofre totalmente inútil Me estás diciendo Un cofre de Ender Dicen que puedes poner cosas en este cofre Y tomarlas del otro cofre No es eso Bueno Misterioso Sí La verdad Es muy genial ¿Y dónde está el otro cofre? De todas formas Eh ¿Qué dónde está? Bueno No lo sé No lo recuerdo Vamos a poner esto aquí Por ejemplo Digo Probablemente Mario encuentre esto Debería haber leído lo que hace la medalla Antes de esa charla para siempre Porque quizás no la encuentre nunca más Pero bueno ¿Qué hago ahora? A lo mejor puedo venir por aquí Adiós Hola Aquí no hay nada Bueno A lo mejor puedo ir por aquí No puedes abrirla Uh Aquí viene una puerta No la vi No la vi Uh Hay guardias aquí también Probablemente muchos Deberíamos Tener cuidado extra O ser extra cuidadosos Vale Vamos a ser extra cuidadosos Hola señor guardia Adiós señor guardia Uh Espero que no venga por aquí El señor Koopa Vale Exactamente que estoy buscando En esta parte Ah vale Nada Nada Debería que estaba ahí ya La cosa que necesitaba Uh No No por favor Ah No me dedico a la letra P Me encanta Power Rush Cuando Mario está en peligro Subo un ataque incrementando ¡Aaaaaaah! ¿Qué? Princess of Peach Mierda Vale Ya estoy Uh ¿Puedo escucharlos o algo? ¡Ey! ¿Has escuchado sobre el maestro tuba blu? He escuchado un rumor Un El rumor de que le encanta comer fantasmas Eso no tiene sentido O sea ¿Por qué habla así? Estos hablan distinto O sea A ver El maestro tuba blu Vive en En el Forever Forest ¿No es cierto? Creo que está guardando Uno de los Star Spirits Ahora mismo Sí El maestro tuba blu Y en el castillo de De En la cima de Gusty College He escuchado Que en algún lugar Cerca de su castillo Ah He escuchado que Cerca de su castillo Hay una mansión Y una villa llena de fantasmas Supongo que maestro tuba blu A veces va a ir Para atrapar fantasmas También conocido Como Luigi Eh Entonces Cuando se come uno Se los traga Empezando Se los traga Empezando por la cabeza ¡Bum! Eh Dos Bus Bus Son solo cabeza O sea No puede empezar Por otro lado ¡Eso es otro honor! Ahora no podré Ir al baño Solo por la noche Creo que tendré pesadillas No sé ¿Por qué me lo has contado? También escuchen Que el maestro tuba blu Es invencible Dicen que no Le pueden hacer daño Nadie puede incluso Hacer un rasguño Podría incluso Ser más fuerte Que el rey Bowser ¿Por qué coño estás comiendo Mientras hablamos? Lo siento Incluso el maestro tuba blu Tiene que tener Algún punto débil Es sentido común Sí Puede que tenga razón Hay otro rumor Que De que tuba blu Tiene un secreto Que Que la arruinaría Si alguna vez Fueses encontrado Enormes gigabytes De porno furry Tenía que decirlo Apuesto que Es sobre su pasado He escuchado que Él antes no era tan fuerte ¿Qué pasa si tuba blu Te oye? Puede que nos coma Este hombre es imbécil Ahora sí ¿Cuál crees Que pueda ser su secreto? No lo sé Nadie lo sabe Por eso es un secreto Imbécil Twink Suena que tuba blu Tiene un punto débil Después de todo Si tan solo Pudiésemos encontrarnos Ah Hey Escuchaste a alguien Hablando Justo detrás de nosotros ¡Aaah! ¿Crees que alguien Sabe que estamos Haciendo el vago aquí? ¿Crees que deberíamos Dejar de decirlo Todo en voz alta? Oh Princesa Peach ¿Cómo has llegado aquí? Puto Twink De mierda Se pone ahí arriba Para que no la atrapen Es una perra Es una perra Creo que es un hombre Pero es una perra Igualmente Lamento hacer esto Pero tienes que volver A tu cuarto Ahora mismo ¡Aaah! Twink ¿Qué eres? Uh, ya hay algo arriba ¡Oh, no! Bueno Minions ¡Gracias, Mario! Al menos ahora Por fin puedo volver a mi casa En Star Heaven Mi nombre es Mamar Encantada de conocerte en persona Sigues teniendo un largo camino que recorrer Pero sé que puedes salvar a la princesa Pero sé que puedes salvar a la princesa Haré mi mejor esfuerzo para ayudarte Aquí hay un regalo para ti No quiero saber lo que es Mamar La verdad No quiero saber lo que es Y ahora llegó suficiente vídeo por hoy La energía esterar de Mario Sube por dos Ahora Mario puede usar Lulavi Un nuevo Star Power Bueno, esto puede dormir a los enemigos Increíble Llávanos cuando quieras, Mario Son nuestros espíritus Después de todo Nuestros poderes crecen por momentos Sigue trabajando así bien, Mario Debes tener Debes tener a los otros Star Spits Tan pronto como sea posible Mario, pues quiero que Por ahora me vuelvo Lárgate ¿Quién sabe que te vayas? No me importa Bueno chicos, adiós Mario Que sí, que te pires Espero que si os gustó Dadle a like si os ha gustado Y si no os ha gustado Vais a acabar así Comentad, suscribíos Y activad la campanita Para no perderos ninguno de mis vídeos Yo soy Macota Y bueno Adiós ¡Suscríbete!